Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con este juego de Mario otra vez Pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes Y por este video tenemos que llegar Por este video tenemos que llegar A 17 likes si quieren que continuemos con este juego Bueno a 17 likes si quieren que continúe con este juego Porque ya perdí varias veces Ahorita estuve jugando y luego luego que quería grabar empecé a perder el poder No lo quería perder Ahorita ya pasé el nivel 1 Ahí está la M Y vamos a tener que volver a empezar Me quedé en el nivel 2 A ver está por aquí arriba el nivel 2 Digo el nivel 3 Es que estoy intentando pasar este nivel Pero como está muy difícil pues no puedo casi A ver A ver Que es lo que voy a tener que hacer por aquí Tengo que Que brincar aquí Para no Estarme muriendo A cada rato voy a tener que ir Tener que quitar esto también Y me da 16 vidas Ay creo que no voy a poder salir A ver ahorita que se alejen un poquito más Ya me voy Es que si se tienen que alejar Para que me voy Yo córrele Corre No Acabo de saltar Y Y me he muerto O sea Me he muerto fácilmente Acabo de saltar y me morí rápido No lo puedo creer A ver Ahora voy a tener que volver a empezar otra vez Desde el Desde el principio Y bueno al menos tengo 15 vidas A ver Vamos a ir al nivel 2 Para ver que hay Vamos a ir al nivel 2 Debe de estar más fácil Que el nivel 3 O debe de estar igual Porque también lo he probado Vamos a ver como va a estar Ay Espero que no sea difícil Pero Es en serio No No vaya a ser que vaya a estar un Una piraña por ahí Voy a recoger este A ver primero Tengo que Agarrar esto Listo ya lo agarré Y a ver Es una vida yo creo Es igual ¿Qué es esto? No sé cómo se utiliza esto A ver Dónde está Tengo que ir hasta la puerta Pero cómo voy a ir hasta allá A ver voy a intentar Y dime por aquí No importa que me encoja Creía que se había encogido Digo creía que se había caído La llave bien No se cayó La tenía que soltar Bueno chicos Ya voy a empezar Y a ver Voy a agarrar esto Tengo que empezar Desde aquí A ver No Ay Un poquito A ver voy a tener Que hacer esto Ahí está A ver voy a pasar Desde aquí Para Para irme al otro lado Y yo digo Que es lo mismo ¿Dónde está? Yo lo vi A ver esto Así Rápido Y voy a No No lo No lo ¿Qué es eso? A ver A ver Me tocó Me tocó Una flor Como No Me morí Pero es que Los controles No me dejan agarrarlos Ay chicos Que creen Que he pasado A este nivel Y he perdido Quien sabe Por qué Ay ya perdí Ahora voy a tener Que volver A empezar Desde el principio A ver Vamos a ver Que es esto A ver Si está difícil A ver Estrella Pongo No Me he equivocado A ver Moneda Y creo que también Me voy a equivocar Ay no No ya perdí Ya no puedo volver A ver Necesito hacer esto No Mejor si me voy a ir Al tres Porque me molesta Mucho Ay no puedo avanzar A este Si yo estoy avanzando Oye No No Ay por qué no avanzo Luego por eso Ando perdiendo A ver A ver Esto va así No Oh Una estrella Justo lo que necesito Gracias Suerte Yo voy así De rápido Para Ir a defenderme De los monstruos Ahora soy Invencible A ver Espero que no se me acabe Rápido Que no se me vaya a acabar Tan rápido Hasta llegar Hasta allá Y Y Pam Ahora si ya Lo he logrado Esto fuera Luego Luego También Se va Tú también Te vas Y tú Tú igual Uno grandote Si me está funcionando Todo esto No pares Mario No pares Sigue No pares No 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 Ahora si Apárate Uy Súbete Súbete Uy Ahora si ya Uy Se me acabó Se me acabó El poder A ver Voy a agarrar esto Ay WTF Y ahí Ya he llegado Que bueno A ver Esto Hay que brincar Ahí está Y ahora si Ya he llegado Uy Yo pensaba Que me iba a morir Después de todo eso De lo de la estrella Y eso Pero al fin No me he muerto Uy Me he salvado Bueno chicos He pausado Para poder irme Aquí Al Castillo Vamos a verlo Y Yo digo Que si Vamos a poder Pasar este mundo Quizá Ay Creo Que tal vez No Creo Que Creo que Está muy Difícil A ver Nada más Hay que pasar Con cuidado A ver Ya fue Suficiente Con cuidado Dos hongos A ver Entonces En el otro lado A ver Que hay No 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 ¿Qué ha pasado Con Mario? Uy No No pude Intentarlo Muy bien Bueno, nada más hay que tener poquita paciencia y ya A ver, esto va así Bueno, yo me voy a regresar Espero que les haya gustado Que les haya encantado reventar el botón de likes No olviden dejar en los comentarios Si quieren que juegue más juegos de Mario O de otros diferentes Yo me despido y hasta la próxima Adiós